Música 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 Nos toca, no papi Yo en Semana Santa muño es para la playa Música 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 Sí, sí, yo ando con tu marido Y lo quiero más de lo que vos lo querés a él ¿Qué fue? ¿Querés que me despreñe a tu marido? Ay, cole, man Casi una mujer tan linda haciendo gimnasio sola ¿Y a dónde vas a viajar en esta Semana Santa? Papi, ¿me estás preguntando si voy a viajar a algún lado en esta Semana Santa? Querido, no tengo plata ni para qué, dame en mi casa ¿Y usted cuándo me piensa aceptar una cita, ah? Amor, dime que estás bien, estoy preocupado por ti ¿Ah? Hice mucho perro Te amo, yo más tarde estoy para la casa, ¿o yo? Pío, eso es llorándole a la novia y enamorando a la futura moza Ay, me ponga así, mire que ya la conocí, no la quiero perder, ¿sí pilla? Para usted, es que no me quiere perder y ya tiene una relación de daño ¿Qué fue? Dios le pasa, perro, man Y vos dejaste de reírte que le dejaste hablar a tu novia para decirle Hacías falta y terminó preña con el que tanto la celabas ¿Qué fue? Mami, si usted no me presta atención, me voy a enamorar de otra Usted dirá Para usted, este bruto musculoso, a mí no me chantajea Que usted tiene una relación Pero me ambojo, está caño, y te compré la cosa de mujer, una flor y aunque sea Ay, bueno ¿Cuáles florecillas vas a hacer en mi moza? Ay, pero ve Vení No, es que Va haciendo frío y Gran baboso, ¿vos crees que con ese minichi merece una moza? Tengo frío ¿Cuál frío? ¿También calió el loco? Mentirosa, a mi novia le gusta esto De milagro tener novia, esa es otra babosa Ja, mínimo tiene autoestima bastante baja como para conformarse con eso Aprovecha esta semana santa y mira cómo alargarlo Dame, usted lo tiene claro, ¿yo? Créame, la tengo bien negra Me gustaría tener una relación con usted Pero nuestra relación tiene que ser privada ¿Cuál relación privada? Usted me esconde y yo le pongo los cachos ¿Qué fue? Ambuluso poquitico ¿Qué crees? Pero una vez te digo El amor de mi vida es el marido tuyo Y esperate Que voy a buscar a mi novio Pa' que ya no estés usando más el tuyo Llorona Oh my gosh ¡Suscríbete al canal!